En el proceso de América Latina es muy claro que siempre nos fueron cercenando nuestras memorias, nuestras identidades y también a su vez fueron buscando homogenizarnos cada vez más sin la capacidad de comprender nuestras diversidades. Entonces ahí hay un asunto que se nos vuelve bien complicado, pero lo que sentimos también aquí en Villa Salvador con esos rostros de mujeres y hombres es que cada vez en América Latina van pasando acciones donde nuestras diversidades se van juntando, donde nuestras diversidades van construyendo un proyecto de unidad, comprendiendo lo diverso, comprendiendo las identidades y comprendiendo las culturas. No la cultura, no la cultura como un asunto vertical hegemónico, sino las culturas de nuestros pueblos que son culturas absolutamente vivas y que ellas son las que posibilitan el reconocimiento de mujeres y de hombres en un territorio, por pequeño que sea. Son muchas las diversidades que hay allí. Esa, digámoslo también, es como una acción, en el caso de nuestra gente, para la recuperación de esa memoria. Pero también en la idea de recuperar los espacios, los entornos. Nosotros en el año 90 recuperamos lo que había sido un burdel, un antiguo burdel en ese territorio de zona de tolerancia. Muchas casas de lenocinio, donde mujeres que les tocaba ejercer la prostitución, hombres que hacían de procenetas, pero que también estaban ahí, digámoslo, condicionados por un asunto social y económico. Y en esa perspectiva nuestra gente recupera una casa y ahí creamos nuestro centro cultural. Pero las memorias de esa gente era, no podían pasar por aquella casa, porque era la casa del mal, porque era la casa donde aparecía el demonio, porque en esas ventanas habían sombras, y porque en ese lugar habían espantos. Y en esa perspectiva para nosotros comenzamos a dialogar con la gente y a decirle, venga, llegue a la casa.